¡Esto es el Mundo de Cuervos! En 1949, Spangler era una madre divorciada de 26 años de una hija pequeña y vivía con su madre. El 7 de octubre, Spangler cruzó los dedos, dijo, deséame suerte y salió por la puerta de la casa de su madre. Spangler supuestamente estaba trabajando en una película esa noche, pero esa noche no hubo películas en producción y Jan Spangler nunca regresó a casa. La policía de Los Ángeles comenzó a buscar a la actriz desaparecida y dos días después de su desaparición tuvieron una primera oportunidad en el caso, cuando se encontró el bolso de Spangler en Griffity Park. Dentro del bolso había una nota escrita por Spangler que decía, Kirk, no puedo esperar más, voy a ver al Dr. Scott, funcionará mejor de esa manera mientras mamá no esté. Antes de que el jefe de la policía de Los Ángeles, Doug Brown, pudiera siquiera organizar la búsqueda del Dr. Scott, recibió una llamada telefónica del actor Kirk Douglas. Douglas estaba de vacaciones en Palm Print y había leído sobre la desaparición de Spangler en los periódicos. La llamada telefónica parecía bastante extraña porque Douglass, que nunca fue sospechoso en el caso, aparentemente llamó a Brown para decirle que Spangler estaba en una de sus películas, pero que apenas la conocía y no tenía ninguna relación con ella. Se desconoce por qué Douglass sintió que necesitaba hacer la llamada y la policía nunca identificó al misterioso Kirk. A medida que la investigación continuaba, la policía se enteró de un hombre que andaba por Sunset Strip y que se hacía llamar Doug Doug. No era médico, pero tenía cierta formación médica y practicaba abortos. La policía nunca pudo encontrar al misterioso Doug y la investigación había llegado a un callejón sin salida. En este punto, un oficial de la policía de Los Ángeles que trabajaba en el caso, dijo que lo único que sabían era de que Jean Spangler era una fiestera voraz. Otro oficial dijo, esa chica realmente se movía. La policía de Los Ángeles comenzó a centrarse en con quién se movía la Spangler. Uno de los lugares favoritos de Jean era Palm Spring, donde a menudo se le veía en compañía de un hombre llamado David Liddell Duff, Ogle. Ogle era un ejecutor del mafioso Mikey Cohen y estaba acusado de conspiración en ese momento. Spangler también fue vista con un hombre llamado Frank Nicoli, otro asociado de Cohen que también había sido acusado de conspiración. Una teoría sobre la desaparición de Jean es que Ogle y Nicoli habían acordado testificar contra Mike Cohen a cambio de sentencias indulgentes en el caso de conspiración. Cuando Cohen se enteró de esto, los hizo matar y Jean Spangler, que estaba con ellos, también fue ejecutado. Si esto es cierto, Jean y los dos mafiosos están enterrados en el desierto cerca de Palm Spring. Esta teoría puede ser cierta, pero se informó de avistamientos de Spangler después de que Ogle y Nicoli desaparecieron. Spangler fue vista en El Paso, Las Vegas, el norte de California, Phoenix e incluso en la Ciudad de México. Ninguno de los avistamientos llevó a ninguna parte. El caso es, Miss Cuervis, que la desaparición de Jean Spangler sigue sin resolverse. Cuando la policía o el sistema de búsqueda no dan respuesta, siempre tratan de culpar a la víctima, sobre todo si es mujer, como en este caso diciendo, Jean era una fiestera voraz, andaba con muchos amantes, esa chica realmente se movía bien. Eso habla de su incompetencia como sistema. Esto fue el núcleo del cuervo. Suscríbase, suscríbase. 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 Suscríbase.